Ayer tal vez me he mirado en el espejo Pues sentía por mi paz curiosidad Y el espejo al retratar mi cuerpo entero Me ha mostrado dolorosa realidad Ya estoy viejo, hay arrugas en mi frente Mis pupilas tienen un débil mirar Y mis labios afiebrados y arrugados Saboreando están los besos que ayer vieron y hoy no dan Y mis labios afiebrados y arrugados Saboreando están los besos que ayer vieron y hoy no dan Tuve amigos y mujeres aportidas Fui mimado y halagado con afán Mas aquella juventud que yo tenía Fue muy loca y no la supe aprovechar Con los años huyeron mis privilegios Uno a uno mis idilios y jugar Y hoy tan solo del pasado aquel me queda Cumple retratos, pañuelos, cartas de amor y nada más El espejo en que me ha visto y es mi amigo allí Porque mudo me ha contado la verdad Y claro, hoy comprendo el porqué de tantas cosas Hoy comprendo el porqué de mi orfandad Y este viejo ensayando una sonrisa Una mueca de ironía Con alivio ofrecerá Y este viejo ensayando una sonrisa Una mueca de ironía Con alivio ofrecerá Tuve amigos y mujeres aportidas Fui mimado y halagado con afán Mas aquella juventud que yo tenía Fue muy loca y no la supe aprovechar Con los años huyeron mis privilegios Uno a uno mis idilios y jugar Y hoy tan solo del pasado aquel me queda Y bucles retratos, pañuelos Cartas de amor Y nada más Y nada más Usted que por hermosa Sin corazón despeña Los sueños del poeta Que por su amor suspira Lo intuyo en el perverso y en el irreverente Silencio que me infiere Su orgullo que castiga Usted que con blasones Deslumbra su cabeza Y en su gesto el candero Y en su gesto el candero Ostenta su realeza Ya sepa usted Que es mi cuna De estrellas y de luna De versos y canción Esa noche que bailé Un minuel junto a usted Como en tiempos de virrey Y tres besos le robé Porque sabe que la amé Esa noche que le hablé Y debiera recordar Que al salir al balcón Me entregó su querer Su querer Nuestra historia fue Un minuel ya que el balcón Y tres besos que le di Los tres besos de mi amor A usted Esa noche que bailé Un minuel junto a usted Como en tiempos de virrey Y tres besos le robé Porque sabe que la amé Esa noche que le hablé Y debiera recordar Que al salir al balcón Me entregó su querer Su querer Y que nuestra historia fue Un minuel ya que el balcón Y tres besos que le di Los tres besos de mi amor A usted Y tres besos que le di Los tres besos de mi amor A usted Vengo a exigir Que cumplas tu promesa La promesa Que un día Tú me hiciste Cuando te di El anillo de mi madre Y que al jurarme Amor Te lo pusiste Vengo a exigir Que cumplas tu promesa La recuerdas Yo voy a recordarla Me dijiste Me dijiste Si dejo de quererte Si dejo de quererte Sin piedad Abofetea mi cara Me dijiste Si dejo de quererte Si dejo de quererte Sin piedad Abofetea mi cara Aquí estoy Para que cumpla tu promesa La promesa Que me hiciste Allá en tu casa Y te exijo Que repitas Yo te exijo Que repitas Aquellas mismas palabras Que mancharon El anillo De mi madre Con la infamia De tu clase Y de tu engaño Pues tan solo Me llenaste De mentiras Y tus besos Que me hicieron Mucho, mucho, mucho daño Fue tan solo Me llenaste De mentiras Y tus besos Que me hicieron Mucho, mucho, mucho daño Aquí estoy Para que cumplas Tu promesa La promesa Que me hiciste Allá en tu casa Y te exijo Que repitas Yo te exijo Que repitas Aquellas mismas palabras Ahí Que mancharon El anillo De mi madre Con la infamia De tu frase Y de tu engaño Pues tan solo Me llenaste Ay Me llenaste De mentiras Y tus besos Que me hicieron Mucho, mucho daño Pues tan solo Me llenaste De mentiras Y tus besos que me hicieron mucho, mucho daño Ay, pues tan solo me llenaste de mentiras Y tus besos que me hicieron mucho, mucho, mucho daño En la mueca de tus labios presentí tu desafío Y en mi hombría reconoces que yo lo voy a aceptar Y es así que en la balanza de nuestras vidas ponemos Eso que llaman orgullo o eso que llaman verdad Eso que llaman orgullo o eso que llaman verdad Acúsame si he sido injusto contigo Si he curado y no he cumplido con todo lo prometido Para tu dicha lograr Acúsame si alguna vez te he mentido Si he sido malo contigo Si no te di mi cariño O si en algo te hice mal Acúsame de que si mi vida fue tu vida Tú volverás con el tiempo a llorar por ese orgullo Que hoy te trae, que hoy te trae arrepentida Y te pones a donar Acúsame, pero en mudévese tu boca Y la frase que iba a herirme No la puedes pronunciar Acúsame, ya no hay orgullo en tus labios Y arrepentida me abrazas y te pones a llorar Acústame, ya no hay orgullo en tus labios Y arrepentida me abrazas y te pones a llorar Acústame, ya no hay orgullo en tus labios Y arrepentida me abrazas y te pones a llorar La Laila Tanto tiempo que ha pasado, desde que tú te fuiste y aquí, y aquí me encuentras triste, ¿por qué no volverás? Recuerdo los momentos que juntos, ay, que juntos compartimos, y que juntos vivimos, ya que no volverás, alzaré mi copa, y brindaré por ti, por aquel momento que juntos vivimos, por lo que en la noche a que ya me entregaste, y en la mañana me quitaste tanto olvido, alzaré mi copa, y brindaré por ti, por aquel momento que juntos vivimos, por lo que en la noche a que ya me entregaste, y en la mañana me quitaste tanto olvido. Alzaré mi copa, y brindaré por ti, por aquel momento que juntos vivimos, por lo que en la noche a que ya me entregaste, y en la mañana me quitaste tanto olvido, alzaré mi copa, y brindaré por ti, por aquel momento que juntos vivimos, por lo que en la noche a que ya me entregaste, y en la mañana me quitaste tanto olvido, alzaré mi copa, y brindaré por ti. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Así era ella, dulce compañera, la que con sus hijos cumplió su deber, y los pobrecitos que aún hablan la pena, cuando me ven triste, no saben porqué, todas las mañanas, en mi triste pieza, inocente mente, ay, mi alma, mamá, 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 se me parte la nariz y vuelvo la cabeza, y ante un Cristo, ay, me pongo a rezar, se me parte la nariz y vuelvo la cabeza, y ante un Cristo, ay, me pongo a rezar. ¡Gracias! 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 Música Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, si el ritmo limpio, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, si el ritmo limpio, los corazones. Ay, 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 canta y no llores. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, si el ritmo limpio, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, si el ritmo limpio, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, si el ritmo limpio, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, si el ritmo limpio, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, si el ritmo limpio, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, si el ritmo limpio, los corazones.